Ahí va el saludo hasta Sur Carolina para el amigo Jaime Rodríguez y toda su familia, échale ganas Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita que sin duda por me ha de rezar Yo ansío con todo mi sed regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde una nació Pero más triste si no están presentes los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos, mas el alma va más a morir Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien a alumbrar Pero nunca he olvidado a mi pueblo y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tengan sus casas de adobe y una que otra calle pedra Yo ansío con todo mi sed regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos